por la caída del tercer operador más importante en Alemania, que sin embargo para Canarias mueve el 3% de los pasajeros totales que tenemos en el destino, el 15% del mercado alemán. Lo digo porque hay que contextualizar para dar un mensaje de tranquilidad que no es una situación como la que se vivió en su día en el año 2019 por Tomascú. Es verdad que FTI ha sido afectado por un proceso de quiebra que ha manifestado este proceso concursal, pero también es verdad que ayer Meeting Point lanzaba un comunicado en el que aseguraba que su división hotelera se mantenía a salvo, motivo por el cual a día de hoy no estamos ni en escenarios de ERTE ni de ERES, motivo también de alegría porque esos 1.500 trabajadores que podrían verse afectados pues de momento continúan en sus puestos de trabajo a los que les lanzamos un mensaje de absoluta tranquilidad porque continuarían y a día de hoy están al corriente en el pago de sus nóminas que cobraron el pasado día 28 de mayo. Isla a isla, tenemos que señalar que las islas más afectadas por la caída de este operador serían Gran Canaria y Fuerteventura, si bien es cierto que del volumen total de establecimientos hoteleros que tendrían en cada una de las islas es distinto. Es verdad que en Fuerteventura tienen en estos momentos 11 establecimientos hoteleros pero 5 de ellos solo están asociados a Estela Canaris que como bien saben está cerrado por un proceso de reforma desde hace muchísimos años que fue adquirido por el grupo FTI para reformarlo, pero luego vino la COVID y cayó este proceso de reforma. Otro además está cerrado en Caleta de Fusta y con lo cual lo que tendríamos hoy en Fuerteventura son 5 establecimientos hoteleros abiertos. También en la isla de Gran Canaria han ido desapareciendo su división hotelera con lo cual en el día de hoy estaríamos hablando de en torno a unos 20 hoteles gestionados por Meeting Point en Canaria. Las distintas islas no han ido manifestando el volumen de pasajeros que tendrían con paquete que son los que nos han trasladado el seguro activado por el fondo alemán es Dearturistic, son alrededor de 1.500 pasajeros que tienen asegurada no solamente su estancia, sino su vuelo de regreso hasta el 30 de junio. La última salida programada la tienen el 23 de junio desde Canarias. Esta mañana hablando con el director de Aeropuertos de Adena se están produciendo con total tranquilidad estas salidas y ahora estamos abriendo una fase de consulta a la que también quiero agradecer la colaboración del cónsul de Alemania recibiendo esas posibles quejas que tengan por parte de los conciudadanos alemanes que en estos momentos se están viendo enlojados. Es verdad que la sombra de Thomas Cook pesa y mucho que cundió el pánico el lunes cuando se anunció la caída de FTI y que pudimos ver algunas imágenes que lamentamos desde el turismo Islas Canarias en algunos hoteles fundamentalmente de la isla Fuerteventura pero tengo que decir que ha sido un caso puntual, que ha sido un caso aislado que el cónsul en colaboración con The Arturistic y además con el cabildo de Fuerteventura y el gobierno de Canarias estamos dando respuesta a todas esas familias. Por si la caída, estamos evaluando todavía cuánto puede ser el riesgo para las empresas canarias, estamos haciendo consultas a los distintos asociados a las patronales turísticas porque no solamente es la contratación directa que tengan los hoteles sino también la indirecta. Piensen que hay agencias de viaje, transportistas o guías que puedan tener distintos contactos o contratos con estos clientes que por tanto también tenemos que contabilizar en ese cómputo pero hemos hablado de habilitar créditos blandos para distintas compañías en caso de que tengan riesgo de insolvencia o liquidez. Estamos hablando de, por supuesto, activar campañas para que esas plazas que libere FTI en las distintas compañías aéreas que tengan en estos momentos cerradas o bloqueadas dense cuenta que volaban con Cóndor, Eurowinds porque no tenían aerolínea propia la conectividad no se verá afectada directamente pero sí de forma indirecta toda vez que desbloqueen esas plazas que tenían bloqueadas porque los paquetes han sido cancelados a partir del 4 de junio pues activar campañas en origen para consolidar el destino turístico de Islas Canarias y que esa caída programada de un 5% que nos habían avisado no se produzca al final de año y podamos seguir la senda de la recuperación en el mercado alemán como habíamos iniciado este año 2024 donde por primera vez teníamos el mismo número de plazas aéreas programadas que en el año 2019 el Servicio Canario de Empleo está haciendo prospección de cuántas líneas se pueden activar en caso futurible e insisto, no estamos en ese escenario de que se produzcan algún tipo de extinción de contrato tanto por vía aérea como por ERTE cuando cayó Thomas Cook para que se hagan una idea el Servicio Canario de Empleo abritó 2 millones de euros para formación reciclaje además de líneas de ayudas a proveedores locales como no estamos en ese escenario sí que estamos previllendo que pueda ocurrir y por tanto el Servicio Canario de Empleo lo que está es movilizando las partidas localizando el crédito disponible para en caso de no tener ayudas o crédito disponible también solicitar la colaboración por parte de la Secretaría de Estado con la que les anuncio que también ayer mantuvimos una reunión de trabajo por estar peninsulares pero también en ruegos y preguntas pues informamos a la Secretaría de Estado de lo que estaba ocurriendo en Canarias con la caída de este operador también para Baleares por tanto insisto un mensaje de tranquilidad la industria creo que está tranquila era pues como bien ha dicho Juan Pablo pues el gerente de Azotel la crónica de una muerte anunciada los hoteleros ya venían previendo que FTI cayera en los próximos meses y por tanto el volumen de negocio que ha caído que ha dejado de facturarse en Canarias en función de las islas en Tenerife ha sido 1,2 millones Fuerteventura calcula dentro de 500, 600 mil euros en función de los asociados a la patronal Asofuer Lanzarote estaba rondando también esos 500, 600 mil euros de forma directa pero ahora hay que hacer un cálculo de forma indirecta y estimado hasta final de año esos 1500 vuelan con total seguridad y el resto vuela pues como tenía organizado en su momento en el que tiene comprado ese vuelo o ese hotel si bien es cierto que si algún cliente quiera adelantar ese vuelo porque entienda que bueno pues que en estos momentos pues no quiere ya permanecer en el destino por inseguridad lógica que le causa la situación ese vuelo extra sí que tendría que pagarlo el cliente pero en este caso pues el seguro no responde de aquellos clientes que no tengan un paquete contratado si bien es cierto que por radiografía por islas también hay que tener en cuenta que el mercado alemán el 63% sigue comprando paquete que hay islas como en la isla de Fuerteventura que es la principal afectada junto a Gran Canaria donde el 67% de los alemanes sigue comprando en esta modalidad con lo cual la gran mayoría estamos hablando de más del 50% de los turistas que hoy están en Canarias están con paquete y el resto estamos en contacto directo con Dair Touristic para que nos transmitan si hay alguna incidencia pero en estos momentos por lo que tenemos detectado todo está bajo control y con total normalidad hay que contextualizar digamos que la situación nada se parece a la que vivimos en el año 2019 en septiembre con la quiebra de Tomascú que estamos siendo un truco pero importante el tercero en Alemania pero ni en volumen ni en tamaño equipar aquella sorpresa y además como decíamos era no sé si la expresión adecuada es una crónica o una muerte anunciada pero sí veníamos todos los operadores sabiendo que el grupo atravesaba dificultades y esto hizo que los hoteles en el caso que a nosotros nos toca pues fueran tomando por así decirlo posiciones defensivas frente a esta situación de manera que el impacto fuera menor la deuda digamos que estuviera acumulada fuera lo menor posible la consejería ha anunciado también un paquete de medidas tanto para dirigidas a trabajadores que bueno ahora por las empresas veremos si se tiene que presentar un ERTE o un ERES por las empresas afectadas en este caso que gestionamos los hoteles pero bueno eso está todavía por ver no se ha confirmado nada estaba también el propio director general de trabajo y bueno desde por la parte que nos toca mantener informados a nuestros asociados se ha confirmado también la activación desde el propio día de la declaración de insolvencia del fondo alemán de seguros de viajes lo cual se va a hacer cargo de digamos de las estancias a partir de la declaración de insolvencia y sabemos que el resto de créditos entra dentro de lo que se llama el concurso igual que pasa en el caso español con el concurso de acreedores por lo tanto esos créditos se declaran insolventes y entrarán una vez que se nombre administrador concursal por toda la liquidación clasificación de créditos y un poco el procedimiento que me entiendo entendemos que es similar en Alemania al que ocurre en España pues es normativa armonizada y bueno esta es un poco la información hay que estar digamos ocupados pero bueno poniendo en contexto como decimos que el impacto ha sido menor afortunadamente y también estaba presente el consulte de Alemania que también nos ha trasladado un poco la puesta a disposición que ha tenido desde el minuto uno para atender a sus conciudadanos en aquellas cuestiones técnicas o relacionadas con la vuelta entonces bueno en principio está todo más o menos controlado y bueno pues lamentar efectivamente que asistamos a esta a esta desaparición de un tour operador importante y un grupo importante en el mercado alemán también confiamos y así lo manifestaba la consejera que se están tomando medidas para que no se pierda esa conectividad que ya en la propia ITV se habló de una pequeña caída pero bueno seguro que con acciones de promoción podremos otra vez recuperar esa cuota con el volumen de turistas que representaba en torno a unos 300.000 al año y bueno eso nos puede dar tranquilidad que bueno igual que ha pasado en otras situaciones pues estas pérdidas acaban digamos absorbidas por otros operadores de mercado le agradezco mucho al gobierno canario que pudo participar en la reunión creo que logramos discutir mucho y encontrar soluciones como ya dijo la consejera es una crisis pero no se compara con Thomas Cook y además aprendemos nuestras lecciones con Thomas Cook enseguida por ejemplo en el ministerio se activó el gabinete de crisis desde el primer momento estamos tratando de ayudar a los viajeros alemanes y gracias a la cooperación que tenemos con el gobierno canario y con Diaturistik y con nuestro fondo de seguros estamos bueno más tranquilos si es verdad que hubo algunos casos aislados pero eso pues se trata de una oveja negra pero no debemos dejarnos influir por esas ovejas negras porque el destino turístico las islas canarias siempre han sido de los preferidos de los alemanes y como ya dije es un caso aislado hubo unos sucesos bien feos pero yo creo que esta crisis va a pasar bien rápido y espero que esos plazos que quedan vacantes por el momento se van a absorber otros turistas que estoy seguro que van a llegar muchas gracias 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 gracias